muy buenos días buenas tardes o buenas noches según sea el caso mi nombre es álvaro bienvenidos nuevamente al bilingual stock market channel en este canal hablamos en relación al mercado bursátil de los eeuu de norteamérica o bolsa como se le conoce más comúnmente pero lo hacemos en dos idiomas inglés y español de modo tal que si el español no es tu idioma de preferencia también tienes una versión de este mismo vídeo con el mismo contenido narrado por mí en inglés ante todo quiero pedir disculpas a nuestros suscriptores de habla hispana tuvimos un inconveniente técnico con el vídeo en español que pretendíamos publicar el domingo de la semana pasada y debido a ello solamente pudimos publicar el vídeo narrado en inglés nosotros acá en el canal queremos confirmar nuestro compromiso con nuestros suscriptores para seguir publicando los vídeos en dos idiomas tanto en inglés así como también en español así que nuevamente le ofrezco mis disculpas a nuestros suscriptores de habla hispana ok así que entremos en materia en este vídeo quiero comentarles en relación a una acción que conseguí hace poco dentro de mi radar y que me pareció sumamente interesante el nombre de la compañía sería t2 biosystems y el símbolo sería tt o esta acción de momento se está cotizando por debajo de 4 dólares por acción es una acción bastante económica y en este vídeo quiero comentarles en relación al modelo de negocios que esta compañía está llevando adelante y al final del vídeo voy a hacer un desglose técnico voy a hacer un análisis técnico de esta acción para aquellas personas que quisieran tomar un trade de corto plazo o de pronto aperturar una posición de largo plazo así que sin más preámbulos empecemos muy bien mis estimados amigos y amigas de youtube empecemos entonces con el vídeo fíjense yo hice un trabajo de investigación en relación a esta empresa y a continuación les quiero leer los siete aspectos más importantes que se derivan del trabajo de investigación que yo hice en relación a t2 biosystems así que les leo a continuación número uno t2 biosystems es una compañía que fabrica paneles de prueba para diagnósticos o diagnostic test panels como decimos en inglés y esta compañía tiene su sede en massachusetts acá en los eeuu entonces esto quiere decir que esta compañía fabrica una especie de máquinas pequeñas que lucen como impresoras y dentro de las cuales se coloca una muestra en un tubo de ensayo y tras un análisis de esa muestra se puede confirmar o descartar una patología ok número dos t2 biosystems tiene un portafolio de cinco productos o dispositivos médicos y por acá les quiero mostrar en la página web de esta empresa voy a bajar por acá el mouse entonces fíjense ustedes ok así lucen los paneles de prueba para diagnósticos de t2 biosystems entonces de acuerdo a la página web de la empresa gracias a los dispositivos que esta compañía vende se puede evitar el proceso tradicional de cultivo de una muestra que puede tomar hasta cinco días para poder arrojar un resultado mientras que con los equipos médicos de t2 biosystems el proceso de obtener un diagnóstico o un resultado toma de tres a cinco horas como ustedes pueden ver por acá de modo tal que hay una disminución significativa del tiempo que toma el análisis de una muestra gracias a los productos que esta compañía fabrica ok número 3 el pasado día 5 de febrero t2 biosystems indicó que la compañía posee un panel de prueba para el diagnóstico del COVID 19 que puede detectar la nueva variante del COVID 19 que fue detectada en brasil después de que esta noticia se dio a conocer t2 biosystems o tt o aumentó un 30 por ciento su cotización en bolsa número 4 t2 biosystems dice que posee propiedad intelectual de una tecnología innovadora llamada t2 magnetic resonance que está diseñada para proveer resultados de laboratorio mucho más rápidos y precisos que los equipos médicos tradicionales esto quiere decir que t2 biosystems está diciendo que ellos lograron desarrollar una tecnología nueva una tecnología disruptiva que va a permitir reducir costos y salvar vidas al mismo tiempo si esto fuese efectivamente cierto entonces podríamos catalogar o clasificar a t2 biosystems como una empresa de tecnología disruptiva mucha atención con eso ok número 5 t2 biosystems tiene 35 distribuidores internacionales internacionales en países como australia dinamarca finlandia francia y muchos otros número 6 t2 biosystems es aún una compañía pequeña con una capitalización de mercado de 434 millones de dólares aquí les aclaro esta vendría siendo una compañía gigantesca en cualquier otra parte del mundo pero desde el punto de vista de la economía norteamericana es una compañía bastante discreta imagínense con una capitalización de mercado de 434 millones de dólares quiere decir que si esta compañía tuviese tuviese su base en algún otro país del mundo sería una compañía pionera de esa economía en términos de la economía norteamericana es una compañía bastante discreta no y les cuento yo estuve revisando el balance sheet o la hoja de balance financiero de esta compañía y luce bastante feo por así decirlo no y por qué bueno porque esta compañía tiene reflejado en su hoja de balance financiero una posición de cash un cash en cash equivalence de 19 millones de dólares pero si chequeamos el long term debt o la deuda a largo plazo o la deuda total que esta compañía tiene los conseguimos con una deuda de 60 millones de dólares ahora bien esto hay que ponerlo en contexto y por qué bueno porque cuando una compañía de tecnología está en una fase de crecimiento como es el caso de esta empresa de t2 biosystems suelen tener mucha más deuda que facturación ganancias y posición de efectivo esto es normal cuando se trata de una compañía de tecnología disruptiva esto es lo mismo que pasó en el caso de tesla en el caso de amazon es lo que está pasando en el caso venido que todavía no es una compañía que genere ganancias entonces yo les les hago este comentario porque deben tener en consideración esto si van a de pronto tomar una posición de largo plazo con esta empresa ok la posición de efectivo que tienen es de apenas 19 millones de dólares mientras que la deuda a largo plazo alcanza 60 millones de dólares pero si colocamos estos números dentro del contexto del común denominador de las empresas de tecnología disruptiva esta es la norma que así que no hay que alarmarse tanto por esto número 7 algunos de los hospitales en el mundo con los cuales t2 biosystems se está haciendo negocios son el gregorio marallón en madrid el rix hospitalet en dinamarca y la universidad de la paz en españa quiere decir esto es muy interesante porque esta es una compañía que tiene su base acá en los eeuu pero que tiene operaciones comerciales en varios terceros países como los que les acabo de mencionar españa dinamarca francia finlandia etcétera un punto a favor definitivamente para t2 biosystems en este respecto así que en conclusión mis estimados amigos y amigas de youtube antes de pasar al desglose técnico de esta acción yo considero que t2 biosystems luce como una empresa muy bien organizada de acuerdo al trabajo de investigación que yo realicé esta compañía tiene operaciones comerciales en varios países y desde mi punto de vista en un mundo post kobe 19 en el cual vamos a estar viviendo eventualmente tocó madera una empresa como esta como t2 biosystems podría tener un futuro brillante porque yo considero que la detección temprana y rápida de enfermedades y patologías va a ser claramente recompensada por los mercados financieros en el futuro cercano e inclusive lejano así que desde mi punto de vista esta empresa va a estar seguramente en el tope de mi lista de seguimiento en el mediano e inclusive para el largo plazo ahora vamos a echar un vistazo al análisis técnico de t2 biosystems el símbolo sería tt o ticker symbol tt o muy bien mis estimados amigos y amigas de youtube hagamos el desglose técnico de tt o por acá podemos observar en el gráfico de 4 horas que t2 biosystems estaba cotizando en alrededor de un dólar por acción el pasado día 29 de diciembre y desde que el año 2021 empezó esta acción ha estado como decimos en inglés on fire y llegó a su precio histórico más alto en alrededor de 4 dólares por acción el 5 de febrero que casualmente fue la fecha en la cual se dio a conocer la noticia en relación al test del COVID 19 de esta compañía no si hacemos zoom en el gráfico de 4 horas podemos ver que t2 biosystems se está cotizando por encima de las dos líneas de promedio de movimiento simple tanto la de 180 días que es esta línea amarilla que ustedes ven por acá así como también la de 50 días que esta línea verde que ven por aquí y el índice de fuerza relativa o rsi relative strength index lo vemos en 55 puntos luciendo bastante bien y si buscamos por acá el gráfico de una hora de esta acción o el gráfico de las últimas 20 sesiones de cotización en bolsa de esta acción podemos ver que 3 dólares por acción ha sido un muy buen soporte para tt o así que yo creo que desde un punto de vista de tomar un trade de corto plazo o de pronto empezar una posición de largo plazo con esta acción 3 dólares por acción sería un precio bastante conveniente ok o aún mejor si t2 biosystems vas a visitar la línea de promedio de movimiento simple de 180 días en el gráfico de una hora en alrededor de 2 dólares con 64 céntimos este también sería un muy buen precio para comprar acciones de esta acción así que t2 biosystems el símbolo tt o luciendo sumamente atractiva desde un punto de vista técnico muy bien mis estimados amigos y amigas de youtube esto ha sido todo por el vídeo de hoy si consiguieron valor en él por favor denle al botón de me gusta y muy importante suscríbase al canal y por qué bueno porque en cuestión de una o dos semanas vamos a empezar a publicar vídeos diarios todos los días con acciones para tomar trades el día siguiente así que si quieren recibir estas notificaciones de manera oportuna tienen que estar suscritos al canal si no se han suscrito todavía también recuerden que nos pueden conseguir en instagram bilingual stock market estamos haciendo publicaciones estamos colocando post todos los días y recuerden este es el bilingual stock market channel el canal de youtube en el cual hablamos en relación al mercado bursátil de los eeuu de norteamérica en dos idiomas inglés y español pero mucho más importante el canal de youtube donde sabemos que el maravilloso mundo de wall street no es para genios sino para emprendedores como ustedes y como yo mi nombre es álvaro y los veré en mi próximo vídeo hasta luego y muchísima suerte